Hola chicos, quiero mostrarles como hice la decoración de este set Lamentablemente cuando estaba grabando se me cortó el clip principal Pero solamente pegué los tips, son del número 7 Utilicé el cover pink de Organic Y fue todo lo que utilicé en la base, lo encapsulé con el acrílico o rosita cristalino Limé, limié las uñas Y ahora estoy decorando Como ven aquí estoy poniendo, puse bastante pegamento o resina Y estoy poniendo Swarovski de distintos tamaños De una forma variada, así como que los estoy intercalando entre sí Y en los espacios espolvoreé este balín Yo aquí tengo balines plateados y balines iridescentes Y brillan muy bonito de esta manera Y las que se fueron pegando en la resina restante Fue así como lo dejé A veces se me secaban en los espacios Y pasaba la brochita con la resina Y espolvoreaba otra vez los balincitos Y así es como quedó Este es un set muy sencillo Pero muy muy bonito Está muy brilloso, muy llamativo La muchacha me trajo la foto Yo solamente la recríe Pero Estas uñas originalmente Era como un rosa Rosa pastel Esto es como más natural Ella lo quiso así Y eran mate Pero ella los quiso mejor brillosos Los Swarovskis que estoy utilizando son Swarovski el más grande es el 16 El 12 El 10 7 Y 6 Fueron los que utilicé Y esto es lo que hice en todas las uñas Bueno pues este es un clip Un video muy Muy corto Por la razón de que les comento Pero se los quise subir Porque se nos hizo a mi cliente A mi un diseño muy muy bonito Muy femenino Y bienvenidos a todos los suscriptores Gracias por sus comentarios y likes Y si desean ver algo En unos futuros videos Siéntanse con confianza De dejarme en los comentarios Que les gustaría ver Algún diseño Alguna mezcla Algo que no sepan hacer Que les gustaría aprender Pues yo con mucho gusto Si Está dentro de mis posibilidades Lo haré Muchos de los diseños Que hago No los No los subo Porque a veces siento Que son muy 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 básicos Lo mismo Muy repetitivo Pero Espero que les haya gustado Este diseño Y nos vemos En la próxima Bye